Saludos a todos los amigos y amigas de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida nuevamente a este espacio en el que siempre procuramos compartir información útil para que todos nos podamos mantener en salud y podamos disfrutar de la vida plenamente. En esta ocasión, pensando en la familia, vamos a estar hablando sobre la importancia de vacunar a nuestros niños. Desde qué etapa, hasta qué edad, qué enfermedades podemos prevenir gracias a la vacunación. Y la conversación la vamos a tener con la doctora Silvia Arce Cardona. Ella es neonatóloga. Saludos, doctora, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? Pues muy bien, gracias a Dios dentro de las circunstancias, ¿verdad? Que estamos todavía protegiéndonos de la pandemia del COVID-19, pero estamos ya más conscientes de que hay muchas otras enfermedades que amenazan nuestra salud y nuestro bienestar y muchas de ellas se pueden prevenir con vacunas. En el caso de los infantes, ¿por qué es importante comenzar a vacunarlos desde temprana edad? Bueno, la vacuna realmente ha sido uno de los hallazgos más importantes en la medicina en las últimas décadas. Cuando hablamos de vacunación, estamos haciendo que el paciente esté protegido contra alrededor de 14 enfermedades en esos primeros dos años de vida. Tenemos que recordar que el paciente en estos primeros dos años, su sistema inmunológico, al no haber estado expuesto a estas condiciones, pues un sistema inmunológico que no necesariamente va a tener las defensas. Así que nosotros a través de las vacunas le proveemos esos anticuerpos, esas proteínas que nos ayudan a evitar que en el caso de una exposición de estos niños a alguna de estas condiciones puedan desarrollar la enfermedad o no tan solo desarrollarla, evitar las complicaciones que quizás en un paciente de mayor edad sean más leves, pero en un paciente de menos de dos años las complicaciones pueden ser más severas. Inclusive muchas de estas condiciones pueden ser letales. Así que a través de la vacunación nosotros evitamos que estos niños se contagien. Protegemos a estos infantes y estos niños hasta los dos años. ¿Y en qué momento se debe comenzar una vez nace una criatura? ¿A partir de su nacimiento cuándo es que debe comenzar ese protocolo de vacunas? El itinerario de vacunación es un itinerario bien estricto. Nosotros comenzamos la vacunación de nuestros pacientes desde el momento del nacimiento. En esas primeras 48 a 72 horas que el paciente está en la sala de recién nacido recibe lo que es la primera dosis de la vacuna de hepatitis B. Esa va a ser la primera vacuna que va a recibir. Luego de esa primera dosis el itinerario indica que luego a los dos meses continúa con el itinerario ya con la segunda dosis de hepatitis B y con las demás vacunas que le corresponden. Pero si comenzamos en el área de la sala de recién nacido esa primera dosis. Muy bien, doctora. ¿Y cuán importante es adherirse a ese itinerario o ese calendario de vacunas? Que me parece que durante los primeros dos años hay varias fechas, varios momentos que son claves. Sí. Es sumamente importante adherirse al itinerario tal cual es porque tenemos que recordar que aunque nosotros estamos protegiendo a través de la vacuna a estos infantes, estos niños de dos años, las vacunas no tienen un efecto inmediato. Prácticamente nosotros cuando vacunamos exponemos a ese paciente a que desarrolle anticuerpos. El desarrollo anticuerpo que es la proteína que va a servir de defensa para tratar de contrarrestar si el paciente se expone a esta enfermedad, necesita de varios días, inclusive semanas para desarrollarse. El hecho de que yo vacune hoy al paciente no significa que si el paciente es expuesto hoy vaya a estar protegido. Necesitamos que se desarrollen los anticuerpos. Por lo tanto, es bien importante que nosotros mantengamos este itinerario y vacunemos antes de que sean las épocas donde vemos estas condiciones. Porque sabemos que hay varias condiciones infecciosas que ocurren en ciertas temporadas del año y hay condiciones que son más comunes a ciertas edades. Así que nosotros tenemos que seguir este itinerario que está hecho para que entonces darle tiempo a que el paciente desarrolle los anticuerpos para, en el caso que más adelante esté expuesto, ya el paciente tenga esas proteínas que lo van a proteger. Si no seguimos el calendario, es posible que este paciente se exponga. Si lo acabamos de vacunar, no va a estar protegido. Por eso es bien importante que sigamos el itinerario como es. No sé si pudiera, yo sé que son muchas las vacunas y muchas las etapas, doctora, pero si pudiera quizás mencionar algunos momentos puntuales. Me indicó hace un momento, las primeras 48 a 72 horas después que nace el bebé, luego a los dos meses. Y posteriormente, ¿qué otras fechas son importantes? Y le hago esta pregunta porque como la vida nos ha cambiado tanto, hay mucho niño y niña que está siendo educado en su casa y ahora cuando comiencen las clases en agosto, hay muchos que van a seguir estudiando online desde la casa. A veces el calendario, académico, nos ayuda a recordar que tenemos que vacunar a nuestros niños. Entonces, cuando eso se altera, tal vez como que se nos pueden olvidar algunas fechas importantes. Pues bien importante que empezamos, como les mencioné, en el nacimiento de esa primera vacuna, luego a los dos meses, a los cuatro meses y a los seis meses. Después tenemos un tiempo hasta los 12 a 18 meses, que es cuando entonces vamos a vacunar para lo que es sarampión común, sarampión alemán, paperas y varicela. Y después tenemos un espacio hasta los cuatro años antes de entrar a la escuela. Antes de que el niño entre a la escuela, hay una serie de vacunas que también tiene que completar. Es bien importante que eso se dé de esa manera. Es bien importante ahora que estamos en el tiempo de la pandemia, que sabemos que los niños no están yendo a la escuela, pero que se está trabajando y estamos a menos de un mes con la decisión si los niños van a regresar o no a la escuela. Es bien importante que se empiece a trabajar la vacunación desde ahora, porque si en agosto comenzamos ya las clases presenciales, ya va a ser tarde para comenzar a vacunar a estos niños. Tenemos que empezar desde ahora con la vacunación para asegurarnos que si las clases empiezan en agosto, estos niños ya tengan sus vacunas y estén protegidos. Es decir, en ese sentido que este mes de julio puede ser muy importante y muchas familias lo deberían entonces aprovechar para con calma, con tiempo, pues asegurarse de tener esas vacunas al día. Exacto. En este mes de julio, pues tenemos que regresar a las visitas con el pediatra, que es una de las situaciones que nos hemos dado cuenta. Que tuvimos la campaña, pues, por la pandemia de quédate en casa. Así que se les pedía de que se quedaran en la casa. Los niños no se estaban llevando a los pediatras. Sabemos que muchas de las oficinas también hubo un tiempo donde tuvieron que estar cerradas y que comenzaron a dar los servicios ya más escalonados a unas horas en específico, a unos días en específico, pero prácticamente ya los pediatras estamos trabajando. Así que es bien importante que después que tuvimos esta campaña de quédate en casa, ahora tenemos que comenzar nuevamente a llevar los niños a la oficina del pediatra, comenzar, continuar este itinerario de vacunación, que entendemos que muchas de las vacunas, pues, se pueden haber atrasado. Así que es bien importante poner al día a todos estos niños, especialmente los que van a ir a centros de cuido y que van a comenzar la escuela. Es bien importante que todos estos niños se vacunen. Por supuesto. Doctora, aprovechando, fíjese que en lo que se aprueba una vacuna contra el COVID-19, muchas personas, además de la protección naso-bucal, la distancia y lavarse las manos, entienden que si mantienen un sistema inmunológico fuerte, saludable, pues también hay una protección adicional. En ese sentido, las vacunas, ¿cuánto alteran o afectan el sistema inmunológico, ya sea sobrecargándolo o debilitándolo? Las vacunas no alteran, no sobrecargan, no debilitan el sistema inmunológico. Está comprobado, las vacunas son seguras, son efectivas. Al contrario, las vacunas nos ayudan a que ese sistema inmunológico, cuando hablamos de los niños, especialmente en los primeros dos años que mencionamos que el sistema inmunológico, el niño no ha estado expuesto, así que no desarrolla estas barreras naturales. Nosotros, a través de las vacunas, lo que estamos haciendo es ayudar a ese sistema inmunológico a que tenga una línea de defensa contra estas enfermedades, pero las vacunas no sobrecargan ni debilitan el sistema inmunológico del paciente. Hay una preocupación generalizada de muchos padres y aún con ciertos adultos, en el sentido de que si me vacuno me voy a enfermar. Esto no tiene que ser así. ¿Cómo usted atiende esa preocupación? Cuando hablamos de vacunas, tenemos distintos tipos de vacunas. Tenemos las vacunas que son lo que llamamos vacunas atenuadas y tenemos vacunas también que son componentes inactivos o no vivos. Y muchas veces lo que se cree es que al ser vacunas atenuadas, que lo que estamos inyectando es prácticamente, si es el virus, pues el virus, pero un virus mucho más débil, ya debilitado, pues está la creencia de que entonces la persona va a adquirir la enfermedad porque le estamos inyectando. Realmente la cantidad es mínima, es sumamente debilitado y la persona no se va a enfermar por recibir la vacuna. Esta es una creencia que, por ejemplo, se ve mucho con la vacuna de influenza, que muchas personas dicen, mira, me puse la vacuna de influenza y me dio influenza. Y esa no es realidad. Si las vacunas pueden tener unos efectos secundarios leves, los más comunes entre ellos, pues el área de enrojecimiento, el dolor, y pueden ocasionar fiebre. Pero enfermarnos por la vacuna no es la realidad. Ok, así que quiero aquí aprovechar y puntualizar que debemos mantener esta rutina y este itinerario de vacunas aún en este contexto de la pandemia del COVID-19. Sí, es sumamente importante que aunque estemos en la pandemia no olvidemos vacunarlos. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando con la pandemia, pero hay un sinnúmero de condiciones que si no vacunamos vamos a tener el problema de la pandemia del COVID y vamos a entrar en lo que es, por ejemplo, la influenza. Nosotros tenemos que vacunar contra la influenza y si no vacunamos, no vamos a estar con una enfermedad, vamos a estar viendo varias enfermedades a la vez, que es lo que hemos visto prácticamente. Han habido brotes fuera de Puerto Rico, como en Estados Unidos, en Italia, por ejemplo, del sarampión. ¿Por qué? Porque se ha visto un movimiento antivacunas que lo que ha hecho es que muchas de las enfermedades que en las últimas décadas hemos dejado de ver, gracias a la vacuna, al no estar vacunando, estas condiciones comienzan a resurgir nuevamente. Yo como pediatra te puedo decir que si me preguntas un sarampión en los últimos 20 años, yo no he visto un sarampión. Pero es algo que podríamos comenzar a ver y que ya se está viendo en Estados Unidos por este movimiento antivacunas. Así, por eso es tan importante y no queremos entonces tener la pandemia del COVID y tener un brote de otras condiciones que entonces agravan nuestra situación. Sí, lo que usted ha dicho, doctora, me parece que es bien importante porque precisamente, como usted indica, gracias a las vacunas hay generaciones que no ha visto ciertas enfermedades que fueron en efecto una amenaza real a la salud y a la vida. Y quizás al no haber visto el efecto de ciertas enfermedades que hasta hemos creído que están erradicadas, pues se han descuidado estas recomendaciones de vacunarnos. Sí, eso es cierto. Eso es lo que ha sucedido. Realmente tenemos que, gracias al desarrollo de las vacunas en las últimas décadas, hubo muchas condiciones que crearon pandemias hace muchos años y que gracias a las vacunas ya nos están viendo. Al nosotros no ver la condición, al no ver las complicaciones, entendemos muchas veces que cuál es la necesidad de vacunar si es una condición que ya no existe. Pero ¿por qué no existe la condición? No existe porque la estamos, nos estamos protegiendo a través de una vacuna. En el momento que dejemos de vacunar, lo que va a suceder es que vamos a comenzar a ver todas esas condiciones. Varicela es una condición que se ve que todos hemos visto, pero muchas veces las reacciones, las complicaciones más severas de la varicela, muchas no las hemos visto. Inclusive hay complicaciones intraúteros, cuando el bebé nace puede tener, por ejemplo, amputaciones de las extremidades secundarias a una infección de varicela en la mamá. Y esas son cosas que no son tan comunes. Pero que nosotros... Pero es muy serio, es muy serio. Es una conexión, complicaciones bien serias. Y eso es lo que tenemos que evitar. Volver a caer en lo que estábamos hace 50 y 100 años atrás. Claro. Doctora, y aún si, por ejemplo, uno tiene un bebé, un infante, un niño o niña, que no le toquen vacunas en este momento, ¿su recomendación es que como quiera procure ese examen y la visita con su pediatra? Sí. La visita del pediatra se debe de realizar. Es una visita rutinaria. Le toquen o no le toquen las vacunas. Nosotros recomendamos que una vez el paciente nace, a las 48.72 horas de irse de alta de la sala de recién nacido, debe ser la primera visita al pediatra. Luego de esta visita, si está todo bien, usualmente la próxima visita puede ser al próximo mes y mensual. Pero es bien importante que aunque no le toquen las vacunas, porque en esa visita no tan solo evaluamos el itinerario de vacunación, estamos evaluando lo que es desarrollo, lo que es crecimiento, si el paciente está creciendo bien, si se está alimentando bien, si me está ganando peso. Y todo esto lo vamos a ver en cada una de esas visitas. Cada una de esas visitas tiene unas evaluaciones específicas, tienen unas etapas. Por eso es que es tan importante que igual como tenemos un itinerario de vacunación, también tenemos un itinerario de lo que llamamos las visitas de Well Baby, ¿verdad? Que son las visitas de un bebé que van al pediatra y van en unos tiempos en específico. Algunas coinciden con las vacunas, pero vamos a tener otras que van a ser fuera del itinerario de las vacunas. Pero esa visita es sumamente importante. Well Baby se refiere a cómo mantener o procurar ese bienestar de ese bebé, más allá de la vacunación. Exacto. Son todas estas visitas rutinarias, esté o no esté el niño enfermo que tenemos que hacer para evaluar cada una de las etapas de crecimiento y desarrollo. Por eso es que les digo que se ve al mes, se ve al próximo mes, dependen las etapas, son cuándo le va a tocar cada una de las visitas. Y eso es un itinerario totalmente establecido igual que el itinerario de las vacunas. Excelente. Cuántas cosas nos podemos evitar, ¿verdad? Manteniendo, siendo disciplinados y manteniéndonos con ese itinerario de visitas y también de vacunación. Doctora, Arce, usted nos ha compartido información muy valiosa. Le agradezco muchísimo. Así que, doctora Silvia Arce Cardona, neonatóloga, ¿correcto? ¿Dónde está su oficina, doctora? Yo no tengo oficina privada. Yo trabajo en el Hospital San Antonio en Mayagüez como director médico de la sala de intensivo neonatal y de la sala de intensivo pediátrico. Y en el Nursery del Hospital San Carlos como director médico también. El Hospital San Carlos Borromeo en Moca. Muy bien, qué bien. Pues entonces está sirviendo muy bien a la región oeste de Puerto Rico. Y bueno, ahí qué bueno que nos habla sobre las posiciones que ocupa porque así todas las personas que están conectadas pueden entender que toda esta información ha venido de un recurso muy, muy valioso. Así que, doctora Arce, nuevamente muchas gracias por estar disponible. Gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre a sus órdenes. Igualmente aquí, amigos. Esta conversación, esta es una información muy útil para padres y madres, tutores de menores de todas las edades. Así que disfrútenla, repásenla y compártanla. Será hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.